Los adultos mayores que reciben el subsidio del programa Colombia Mayor se muestran preocupados porque aún no reciben ni un pago del año 2023. Según los beneficiarios, el incentivo es utilizado para medicamentos y alimentación. Según el ciudadano, aunque él no recibe este beneficio, su esposa sí, y el retraso les ha generado dificultades en su hogar. Esperan que al finalizar el mes de marzo tengan una fecha establecida que les permita recibir el incentivo.